Buscamos incentivar el deporte de los 217 municipios. Hay gente como ustedes que se dedica de forma profesional. Padres de familia que hacen un gran esfuerzo y que tenemos que reconocer el impulso que dan a sus hijos. También reconocer la oportunidad y el compromiso que tienen hoy entrenadores y entrenadoras profesionales. Quiero que me les dé un gran aplauso a la gente que se ha comprometido a la cara de las candidaturas. Y por supuesto a los deportistas. Entonces yo quisiera tratar de inventar dos cosas. La primera es que gracias a los esfuerzos que realizan todos ustedes como equipo. Padres, entrenadores, directivos y deportistas. Tienen la gran oportunidad de poder, con mucha disciplina y con mucho sacrificio, poder entrenar de forma profesional. Y es una gran, gran acción que tiene una gran importancia y que tenemos que reconocer con mucha popularidad. Pero también tenemos otros 216 municipios en el exterior del Estado. Gracias.